¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora qué? Porque por aquí no vuelvo ¡Coño! ¡Palanquita! ¿Para qué te quiero? ¡Oh! ¡Qué arte, payo! Vamos a ver Voy a ponerme alguna habilidad Subida Vale, las calaveras No he entrado al diario ¿Y ahora qué? ¿Y eso? ¿El pajarraco? Espera, espera, espera ¡Oh! Si dejo pulso espacio puedo volar I believe I can fly I believe I can touch the sky Al principio he empezado ahí A cantar a lo tonto Y luego al final me he flipado y todo Vamos a ver ¿Por dónde es? Soy una polla, me tiro por aquí ¡Eh! Mira, ya está Ya puedo coger eso de antes La otra vez no la pude coger Ahora sí Ay, que me voy a caer por tonto A ver ¿Ahora qué? ¿Para arriba, no? ¡Uh! ¡Pullos! Me la pego ¡Eh! ¡Medusino! Ven aquí Ven aquí Me cago en tu puta madre 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 Está muy... Muy puta Por si no había quedado claro ¡Eh! ¡Pero muérete! Déjame en paz Ahora A ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, será por aquí ¿No? ¿Tú y yo? Ah, no, eso es verde Eso es que hay que aparecer ahí Pero no es para ir ¿No? Creo que voy un poco más rápido volando Que caminando Creo No, por aquí no es Entonces, ¿por dónde pollas es? Eh, si me des el poder de volar Es para que llegue ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué no me dejáis hacer algo aquí? ¡No entiendo! A ver Quita mosca Pues ya sepa que era lo de volar ¡Ah! 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 Pues ahora me río de ti porque acabo de pasar volando Capullo A ver Cargando Que ya están peinando Vale ¿Esto qué es? ¡El mundo de las plataformas de Mario! A ver Una Me están... Que me van a atacar, ¿no? ¿Me han dicho? A ver, ¿quién ha sido? ¡Ah! Un medusino Otra vez tú Toma ostión Joder Joder Que encima me estoy gastando el maná aquí Con los golpes estos tontos Espérate que me he quedado tonto Por lo que se ve y no puedo atacar ¡Eh! Que me voy a caer solo ¡Ah, coño! ¿Que ahora sois dos? ¿Esto qué pasa? Que se multiplican con la mirada Y dice ¡Eh! Vuelvo a parte Ah, me he cargado uno, vale Esto es bueno Si es verdad Con esto podré volar más rápido también, ¿no? ¿Digo yo? ¿Con prisa? ¡Eh! Vale Mira, es de verdad que estos bichos los odio, ¿eh? ¿Dónde están? Ahora Ah Coño, tío ¡Au! Tu puta madre en sí, de car Pero ven aquí, marica Es que... ¡No hay huevos! Nada, pues listo Salud Sí, please Gracias A ver No, para afecta Para volar no afecta Uy, casi me... Casi se me gasta Mierda No llegaré ¡Oh! Mierda, mierda, mierda Uy, uy, uy Uff Uff Eso está muy cerca Y no me gusta Que las cosas estén tan cerca Vale Está aquí bien No hay una manera de hacer que lo de volar dure más Porque de verdad que me ha ido muy justo Coño ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿La barrera de energía de... De la peli de Star Wars? A ver ¿Qué puede ser que hacer? ¿Eso de ahí es un arma o qué es? No distingo ¿Se puede pasar o no se puede pasar? ¡Au! ¡Au! ¡Uff! ¿Qué podrá tengo? Con uno de vida ¡Surprise! ¡Bad sex! ¡Bad sex! ¡Bad sex! ¡Bad, bab, 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 babad sex! Un saludito a Rick que ahora que lo veo por aquí Que por eso he dicho lo de bad sex Pero yo llego a esta ahí arriba ¡Hijo mío! Bueno, si me apoyo aquí, ¿no? Sí, aquí sí Ya está Pues eso Me voy a ir enganchando en los lados y ya está ¡Oh, te engancho bien enganchado! Verás Tú Como te engancho bien enganchado A ver Por lo visto no me han dado nada O no me sale aquí, yo qué sé No sé qué mierdas, da igual Me meto por aquí, ¿no? ¡Eh, tío! Me la voy a pegar al final ¿Por qué no desaparezco si me meto ahí? Se suponía que tenía que desaparecer ¡Eh, tío! ¡Qué polla! Se me ha apoyado, no me jodas A ver Ahora sí Cargando ¿Por qué me salía saltando ahora, tío? Bueno, da igual A ver A ver ¿Por dónde? Coño Está espesa, ¿eh? Tú y tus amigotes Encima es manco porque no sabe ni caminar Ni volar, es que decir Nada, da igual Lo que sea que hagas Medusino Ven aquí Medusimple Ven aquí Que voy a torear No, ya se ha muerto Vamos a ver Pues va a ser que por aquí no paso, ¿no? ¿Me han dicho? O sí Un momento A ver Disipar magia O dispersar No, no sirve Pues nada O con escudo Espérate Escudo y prisa, ¿no? Quizás A ver No Ah, no, que no puedo ni pasar Pensaba que era simplemente que si pasaba me quemaba Pero no No, no Oh Fail Coño, estamos en una pirámide Tócate las narices A ver Voy a ver eso que me quedaba por aquí Au Ahora sí, ¿no? Ahora sí Ahora sí que me quemo Tócate los huevos Estos se levantarán Pero a mí me la sudo Oye, ¿y el escudo entonces ¿Para qué coño me sirven estas cosas? Porque me ha pegado igualmente A ver Prepárate para aprender a qué ¿Quién me lo dice? ¿Quién ha sido? ¡Ah, coño! Tócate los huevos Adiós Y los capullos de la bomba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Fuck Fuck Corre Corre por tu vida, marica Corre Oh, otro capullo de esto Oh, la polla Qué compatible ¿Por dónde coño subo? En serio ¿Por dónde pollas voy? Si voy a por donde vaya Está cerrado ¿Cómo coño quieres que me vaya? Para ello A la puta que lo parió A ver Escudo A ver A ver Un arma decente Si lo podía pegar con el revólver Pero ya verás Tú lo quedaré Vete marica Déjame en paz Tú déjame en paz Ah Puta El rayo Escudo Ven aquí Ven aquí Vamos Ah no te gusta Que te tiren a escudo Menos mal que mejor el escudo Que si no Qué pollazo me llevo Eh pues la pistola es útil Con el destre hombre Hostia Qué pollazo otra vez Bueno pues el escudo Menos me lo reduce un poco el golpe Como me venga por detrás flipo Y me pasará Me pasará Conociéndome a mí Me cago en tu estampa No se podía cambiar en teoría la La munición de estas cosas Ah Me da Con munición de plata creo que era Creo que hace más daño No también Te mostraré magia de verdad ¿Quieres que te enseñe yo magia de verdad chaval? Te voy a enseñar yo magia de verdad Ven aquí capullo Te voy a enseñar yo magia Toma tú a mí con tonces Toma pollazo Y pollazo que me he llevado yo también Y me he quedado sin vida Tengo cuatro gols Sí Baja de verdad Baja aquí Baja aquí Eso, eso, eso Ponte aquí delante Ponte aquí delante Ven, 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 ven Toma pollazo Ticón Toma pollazo ¿Ahora qué? ¿Te gusta la magia de verdad? ¿Te ha gustado eh? Uy el corredor Pero si estoy aquí delante contigo Pegándote capullo No sé al final no puedo ni matarlo ¿No? Ok ¿Cómo lo veis? ¿En aquí? Ah, mira cómo se va ¡Marica! Que en cuanto ves que no puedes te vas Cabronazo Ah ¿Coño? Ah, vale Pensaba que me iba a caer del todo Vale Vale, 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 vale Así que No aprenden lo que es la magia La magia de verdad A ver El escudo preparado Que no me fío Bueno, por lo menos no me toca las narices Mientras subo Que con eso yo diría que ya me doy hasta por satisfecho ¡Coño! ¡Otros gilipollas! Te vas a cagar Ven aquí Ven aquí Ven aquí Venga marica, ven aquí Mira cómo corre Ven aquí Ven aquí Ven hijo puta Mira, me queda un vial de vida Por listos Uh, casi me la pego Vale Vale, 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 vale Vamos a correr un poquito Que si no voy muy lento Y me aburro de subir escaleras ¡Coño! Con las piedras, eh De verdad ¿Quién ha sido el arquitecto? A ver, ¿quién ha sido el capullo? O sea, con tantos arquitectos parados Y me tenéis que pillar a un gilipollas Que no se va a venir construir ¿Me necesito en serio? Cargando Vale, pues cargando otra vez ¡Oh! Qué arte para subir Otra vez tú Se conoce Se conoce Lo que Bethany Me dijo antes de la matrimonía Es una pequeña escena Que todos danzamos, Patrick Pero he estado esperando Por mucho tiempo Por esta oportunidad Para estar en la escena Ahora Tu recluso Pursuita de poder Debe ser parada He de decir que El voice acting es bueno Vamos Puta Ven aquí Toma, pollazo de escopeta En realidad es debilucho Si te pierdas con la escopeta Sí Prepárate para defender Vas a flipar Vas a flipar, mamón Mira, me sirve manco, tío Si es que no me das Manco Y en tu casa lo saben ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! Qué marica Se pone escudo Quírate el escudo Lucha como un hombre Cabrón Venga Ahora, ahora Tiene guasa que yo diga eso Cuando estoy usando el escudo ¿Sabes? ¡Au! ¡Ah! Pero que encima Si le pego normal Sí que le afecta Aunque tenga el escudo ¡Ah! ¡Ja! Ahora, ¿qué vas a hacer Allá al fondo? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Joder, no le doy ¡Quiero venir! ¡Coño! A ver, estate quieto Que el escopete Este es muy lento Para recargar ¡Joder, macho! ¡Baja aquí! ¡Eso! Ahí te quiero Ahí te quiero yo Ahí te quiero ver Me voy a curar Por si acaso Pues no, no puedo Ahora no lo tengo puesto Ahora sí Salúpa si acaso Ah, no Sí Sí que le doy al escudo Eso no es bueno Vamos a recargar Toma, pollazo ¡Hola! Venga Que hace combo de calaveras Eso no lo sabía ¡Eso no lo sabía! Ahora vamos a empezar Toma, pollazo No sé si hacer hitmarker En la cabeza Hace más daño aquí Creo que no Creo, ojo De ahí aquí De verdad ¡Au! 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 Eso no me lo hacía antes O sea, cuando estaba antes No me hacía nada nunca Pero ahora He puesto a ser hijoputa Y de verdad Que está fastidiándome bien Otra vez ¡Ajá! Te pillé Nada más empezar Me querías hacer el rayo ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Coño! ¡Fallo! Ahora sí Y ya que usas tanto el rayo Vamos a usarlo contra ti A ver lo que pasa Ah, no te hacen ni puta gracia Que te lo hagas Todavía yo con nadie Ni puta gracia ¡Ah! 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 Coyazo me pega Si hace eso Joder Estoy manco, tío Estoy más ciego Que vete a saber qué Ostras Toma Venga, va Ven aquí Ahí está ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¡Au! ¡Lol! ¡Counter! Vale, va, 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 va ¡Va, va, va, va! Prisa Y ahora el tormento de calaveras Combo, combo de todo Combo de todo ¡Eh! ¡Mierda! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Eso, eso! Ven aquí Ven aquí, mamón Aquí pierdes tú Aquí en la arena Pierdes tú, mamón En arena no eres fuerte ¡Huye, corredor! Si estás huyendo tú, cabrón ¿Cómo que huye un... ¡Huye, corredor! Coño, esto no quiero usar Quiero usar esto Si salen rojos Es que tiene poca vida, ¿no? Creo Quiero recordar, ¿eh, chicos? Quiero recordar ¡Dinamita! Ah, pues mira Vamos a probarla Toma dinamita, mamón Chicuela Y se la muelo Lo peor es que no va a muer ¡Ah, coño! Y encima lo mataba, tío Tócate los huevos Tócate los huevos Que va a perucita Toma ¡Uh! Ahí se ha creído el emperador ¡Ajá! Te pillé Te estoy pegando una de pollazos ahora, tío Que lo estás gozando Sí ¡Wheel Magic! No ¡Ah, yo también me puedo tirar más de una! ¡Ah, ya está! ¡Ah, coño! ¡Para abajo, ¿no? ¡Para abajo voy! ¡Venga! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Vale! ¡Para allá! ¡Vale! ¡Ah, mira! ¡Está ahí, cabrón! ¡Malosfucker! ¡Au! Me he hecho polvo yo solo, tío A ver Escudo Prisa Solamente calaveras Toma ya ¡Ya lo he matado, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, Otto! ¡El futuro podría haber sido tan diferente! Pues desde luego Combo, escopeta y Y tormento de calaveras for the win, eh, chicos Otra vez el bicho que me está observando ¡Venga! ¡Venga! ¡Que ahora puedes volar, Patrick! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Ah, que ahora me obedecen o qué, tío! O sea, me quieren enseñar los secretos y todo ¡Soy vuestro nuevo puto dios! ¡Uh! ¿Dónde, pollas, estoy ahora? ¡Eh! ¡Ah, que si me meto aquí me pongo a volar! Mira, a ver ¡Wiii! ¡Ah, vale, es verdad! Eso es al principio No me acordaba de esto ya, chicos Vale, 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 vale Ya sé dónde estamos A ver Entonces, ¿qué me quieren enseñar? ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Pum! Vale Ahora sí que se abre Bueno, chicos Ya hemos vuelto a la mansión Voy a coger estas dos cositas Vale, bien Me voy a curar Y me quedo aquí delante Para acordarme de dónde estaba Así que nada, chicos Lo dejamos aquí por hoy Y nada, like y favoritos si os ha gustado Y suscribiros a mi canal Para ver más vídeos ¡Hasta el próximo vídeo!